La descripción está Entra la turba Ya que se queda El lado va a estar como es La que existe el mano de Yucco, ¿verdad? ¿Cómo padecer el miedo, mi madre? ¿Un minuto? Edu ¿Cómo no te ve la sangre? ¿Qué pasó? Yo me voy a decir Edu, ¿por qué está? Edu, ¿por qué está? ¿Perdad? La posibilidad que existe Es que ya existe Pero para que yo no lo noto tan convencido Y ha estado bien en la rueda de prensa Decía que tenía muchos jugadores en esa posición Y los dirigentes siempre Dicen la posibilidad Muy bien Yo tengo una reunión ahorita de Zoom Con el lado de ¿En lo que baja? ¿En lo que baja es? ¿Quién es? 0826 ¿Pronto? ¿Quién es 0826? Por favor, cierre la cámara Por favor, buenas tardes a todos Buenas tardes 0826 0826 Tu cara Tu cara Tu cara 0826 0826 0826 ¿Cuál es? ¿Cuál es? 0826 0826 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Elida Elida Leinez Ortega Elida Leinez Ortega Elida 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 Nombre 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 0826 Nombre Nombre Tu nombre Nombre Sonana Nombre Noida Es que no ha de saber cómo No sabe cómo No, no hombre En el nombre de tu merito Es tu nombre Irma ¿Estás bien? Muy bonita Irma Es lisa Ayer les tomé una Por favor, Saúl Élida 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 Leina Leina Ortega Leina Leina Gloria 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 Hola, hola Buenas tardes ¿Cómo están? Bien, bien Listo Bueno, aquí lista también ya Amén Todos bien Cristo Dios te bendiga Dios Gustavo Lupita Isaac Isaac López Bendiciones 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 Desde Veracruz México Una bendición Poder estar con ustedes Saludos Ah Sagun Sagun Sincereo Abraham Abraham Abraam 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 Bendiciones Pastor Abraham Bendiciones Pastor Liby Bendiciones Abraham De Coveña Sub de Colombia De Coveña Sí, sí, sí Wow Good Ok Wow Sí, está bien Gracias 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 Gracias. 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 Luis. Luis. Martina. Luis. Martínez. Hola. Eduardo. Tú. Eduardo. Oración. Sí. Oremos todos juntos. Señor. Te damos gracias por este día que nos permites estar venido. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, para nuestros corazones. Para cada vez, Señor, también nosotros podamos transmitir esto a aquellos que están con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des de nuevo, Señor, y valentía, Señor, para seguir predicando el evangelio por todos lados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos al predicador de hoy, Pastor Pablo Lee, y al intérprete, también a nuestro hermano Cristian Hidalgo. Te pedimos en el nombre de Jesús que le uses para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como siempre les digo, si no cambiamos, todo va a aparecer, todo se va a desmbronar. Y tenemos que cambiar toda la corriente con Cristo. Yo estoy realmente pensando que poco a poco tenemos que cambiar la obra aquí también. Y el año pasado también puede sentir algunas cosas. Ahora mismo se está expandiendo este movimiento. Pero lo que tenemos que fortalecer es la obra de echar raíces. Porque si no echamos raíces fuertes, entonces todo se va a desmbronar. O el viento puede soplar algo fuerte y llevarse todo. Por eso hasta el día de hoy sigo orando de cómo podemos echar raíces firmemente para que todo no se vaya. Por eso estoy pensando este año vamos a hacer la obra de realmente concentrarnos en echar raíces. No pude terminar todo la semana pasada. Por eso quiero explicarles hoy un poco más. ¿Para qué me gusta? ¿Para qué me gusta? Sí, me gusta. ¿Para qué me gusta? Ok. . ¿Para qué me gusta? Toda qué me gusta. Chino que… Sí, 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 sí. Voy a explicarles este punto que estoy compartiendo con ustedes ahora. ¿No ha podido traducirlo? ¿Cómo saben? Está ocupado. He pensado que para poder echar raíces tienen que ustedes aplicar los mensajes que reciben en sus propios campos. Hay que ver la razón por la cual el Señor Jesús hizo este entrenamiento de discípulos. Como sabemos, el Señor Jesús hizo la comparación de talentos cuando hablaba acerca de discípulos. Estaban los que recibieron los talentos? Y el que recibió los cinco talentos, pues fue rápidamente y lo invirtió. No podemos verlo como una parábola más, esto. Eso lo vemos en Mateo. Mateo 25, 14-18. Desde Mateo 25, desde el 14 hasta el 18 es la parábola de los talentos, del 14 al 18. Dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el 16 dice algo muy importante. Esta es la manera que los discípulos debemos nosotros saber y tomar estos talentos, esta parábola. Dice el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Esto fue algo inmediato. Esta es la parábola de poder tener el éxito. Y luego ganó, dice, otros cinco talentos. Y luego ganó, dice, otros cinco talentos. Dice que fue algo inmediato. Lo hicieron inmediatamente. Esto es lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Y dice, pero el que había recibido uno fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Dice que lo escondió, el que había recibido un talento. Es que no lo hicieron, ni un talento. Y luego ganó otro, porque el que había recibido un talento y sin embargo, no te he llegado. Comenzaron un talento y los sagrados en los que dejaron un talento. Y luego ganó el que había recibido un talento y lo escondió. El riesgo de ir a la tierra y los sacro de la tierra y los que hicieron un talento. Y luego salieron a suelo, pero rápidamente dejando la tierra y escondió. Eso quiere decir que perdió el campo, que rápidamente lo escondió y perdió el campo. Esto es lo que he visto yo, tanto de México y Latinoamérica. ¿Y he visto dos tipos de personas así aquí en México? ¿Algunos pastores no hacen este entrenamiento? ¿Otos monsidentes van a ir a messagear o Whatsapp? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No es nuestro mensaje. ¿Otra vez? Otros toman este mensaje y lo reciben, pero no lo dan directamente a sus iglesias. ¿Pastor José Daniel, podría apagar su micrófono, por favor? Disculpe. Orlando Bastardo, podría cerrar su micrófono, por favor. ¿Algunos pastores reciben el mensaje y rápidamente hacen el campamento? Pero si no, otros pastores, bueno, toman este mensaje sí, pero como consideran que es algo que ya saben, pues regresan a los mensajes que antes han estado haciendo y no aplican estos mensajes que reciben ahora. Por eso lo que yo siento es que, ah, bueno, todavía no han comprendido este mensaje. Esto es la obra de poder, es lo mismo que no lo comparten en su iglesia, es lo mismo que ir y guardarlo y enterrarlo, los talentos. ¿Albert, esto también me doy cuenta que se van a demorar mucho en sus propias iglesias al hacerlo? Entonces, lo que quiero decir es que deben botar ese corazón de querer guardar estos talentos que están recibiendo. Porque pueden pasar cien años y si todavía no comprenden esto, no se va a levantar ningún cambio. No se están dando cuenta, ¿qué es lo que deben cambiar? Por eso, aunque escuchan el mensaje y dicen, ah, esto es cierto, esto es correcto, no tienen la fuerza para aplicarlo o no tienen la fuerza para poder cambiar. Esto deben considerar ustedes si pueden realmente hacerlo o no. Al principio quizás no logré entender esto, pero luego empezamos a tener un cambio en nuestras raíces. Por eso debemos saber muy bien lo importante que es el papel que toman los pastores. Y por eso hacemos esa obra de poder repetir constantemente esto de manera repetitiva. Por eso les digo que aquellos que pueden hacer leer este libreto, más de 700 veces pueden hacer realmente el mensaje. Yo estoy confirmando realmente quiénes son los que están realmente leyendo este mensaje 700 veces. De repente han escuchado acerca de un libro de consejería de floyd. Es lo que él dice, tenemos que cambiar, aunque sea, para poder cambiar nuestra naturaleza tiene que ser 700 veces escuchado. Porque si no, no se puede cambiar. Pero tenemos que realmente cambiar nuestras raíces para poder lograrlo. Porque si no, no se puede cambiar. Porque si no, no se puede cambiar. Porque si no, no se puede cambiar. Por eso tenemos que ver lo fundamental. Eso es lo más importante, ver lo fundamental. Por eso los pastores que realmente a sus discípulos puedan enseñar esto desde un comienzo. Y sean como mentores para ellos. Y sean como mentores para ellos. Y los pastores pueden decir, ah, pero esto ya lo escuché otra vez. ¿Quiere el pastor repasar esto? Pueden decir, ¿no? Que lo escuchen otra vez. Eso no es lo importante. Lo importante es que puedan conocerlo. Eso es lo importante. Y sobre eso tiene que venir tanto el que se den cuenta y la llenura del Espíritu Santo. Tengo que yo realmente experimentar en mí la sabiduría para poder cambiar. Tiene que venir el sentir de que, ah, si no cambio, no va a tomar lugar nada en mi vida. Ese tipo de pensamiento tiene que llegar. Si esto no lo cambian, así pasan 100, 200 años, no van a poder salvar el campo. Y, como, ¿quién persona excepto a mí? Y, ¿no? Una vez un pastor vino y me preguntó esto en Corea. Me dijo, pastor, yo no puedo realmente hacer lo que usted está haciendo. ¿Cómo usted lo está haciendo? me preguntó. ese pastor había recibido el entrenamiento más de 10 años a pesar de que había recibido 10 años de entrenamiento no podía salvar el campo y el entrenamiento no es que lo hacía de vez en cuando todos los días sin falta no es todo que hayas tú recibido el entrenamiento eso no es todo aunque sea un tiempo corto pero si eres guiado por el Espíritu Santo puedes darte cuenta de muchas cosas por el Espíritu Santo tenemos que darnos cuenta que esto no es solamente un conocimiento que estoy compartiendo con ustedes les estoy hablando de por qué esto Jesús y por eso se le da esta parábola a sus discípulos el Señor Jesús y se está dando el secreto de poder hacer esto y eso realmente es la obra que Dios quiere que hagamos lo que Dios quiere es que podamos restaurar es que podamos restaurar los frutos tener esa fuerza tan fuerte nosotros que podemos levantar frutos no tanto son los frutos por eso por eso el Señor Jesús sabe muy bien en qué vamos a nosotros fracasar o perecer y este entrenamiento que Jesús dio es un entrenamiento perfecto que le dio a sus discípulos entonces habiendo tenido un entrenamiento tan perfecto nosotros queremos nuevamente tener mis propias cosas eso que es eso son mis propias costumbres entonces que sale de mi propia naturaleza lo que el Señor Jesús quiere que hagamos eso tenemos que absolutamente seguirlo imitarlo hay una sola razón por la cual debemos cambiar todo lo que está incorrectamente grabado en nosotros yo si no veo no puedo correr cierto como no tengo conocimiento o discernimiento no puedo hacer un buen juicio yo les doy este mensaje a los pastores para que hagan la obra de poder echar raíces aquí aquí 바로 가서 라는 말을 목사님들이 이거는 놓치면 안됩니다 열쇠 입니다 열쇠 por eso por eso cuando dice allí que lo hicieron rápidamente o ni bien lo recibieron fueron directamente esa es la clave 내가 내가 바로 갈 수 없으면 하나님도 나에게 맡기는 제자들이 절대로 바로 갈 수 있는 제자가 제자를 붙여주지 않습니다 porque si no logra hacer esto entonces Dios no me va conectar con los discípulos que tiene preparado 이해 que 됐습니까 me entendieron yo 한 단어 속에 나를 바꾸고 나를 변화 시킬 수 있는 어마어마한 열쇠 que 여기 들어있어요 esta es una clave tremenda para poder cambiarme a mí y poder cambiar a otros 저는 이렇게 메시일 들은 분들 중에 이렇게 whatsapp 이 하루에 수천 개 들어온는데 그걸 제가 다 읽어볼 수가 없어요 그래서 이따가 그걸 다 읽고 있으면 하루에 아무것도 할 수가 없습니다 여러분 quiero leer todo eso me demora un día todo un día no puedo hacer otra cosa más qué leer Y no solamente desde aquí de Latinoamérica, sino de Corea, de Estados Unidos, de diferentes lugares que me llaman, que no puedo atender a todos los mensajes que me escriben. Y por eso algunos pastores me malinterpretan, porque piensan que no les quiero hablar o no les quiero responder. Me dicen, ah, pastor, le escribí, ¿por qué no me respondió? Me dicen. Por supuesto que les digo disculpe, ¿no? Es un corazón pesado que yo tengo, veces no poder responderle, les pido disculpas. Y luego un día me encontré con una persona, me dijo, ¿no has visto lo que te he escrito en el cacao? Y le dije, ¿qué era? Ya ves, no has visto, me dijo. Y hubo un tiempo donde no podía ver mis mensajes por dos días, y llegaron más de 7,000 mensajes. Y le enseñé esto a la persona que me reclamaba, y me dijo, ah, ok, pastor, está bien, ahora sí entiendo por qué no me ha respondido, me dijo. Y no se dan cuenta de todo, ¿no? De todo en general lo que uno pasa? Bueno, yo les digo, ¿no? De todo en general lo que uno está diciendo, me dijo, 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 me dijo. Ahora que estoy aquí en México, estoy haciendo ese entrenamiento todos los días. Ahora estoy haciendo el entrenamiento aquí en México, y no he parado ni una sola vez. Y ahora que estoy aquí, tampoco no tengo tiempo para poder hacer una conversación más profunda, ¿no? O a veces lo que sí veo es el ministerio que hacen los pastores cuando van a otros lugares y ponen los mensajes aquí en el grupo. Y eso es importante por qué, porque yo tengo que ver la obra que están haciendo los pastores. Y ahí me doy cuenta que esta es la dirección que deben tomar ellos. Entonces, siempre en oración estoy viendo, ¿cómo puedo hacer esto para que puedan echar realmente raíces a ellos? Entonces, la mejor manera es tener concentración. Por eso ahora en abril lo que quiero hacer es concentrarme con los maestros. Y por un mes entero poder darles entrenamiento. Y luego, después de ir a Nambí, a cada país, a cada país, a cada国, a cada profesor, 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 a cada profesor. Así va a ser en diferentes lugares más adelante en cada región o en cada país de los pastores. Tenemos que hacer la copia de Cristo, copiar a Cristo. Tenemos que copiar a los discípulos de Cristo. Ahora estamos haciendo este entrenamiento para poder imitar a Cristo, pero muchos no logran entenderlo o aplicarlo. Amén. El entrenamiento de discípulo de Cristo desde un comienzo hasta el final es perfecto. Lo que el Señor Jesús quiere que hagamos es que dejemos las cosas propias, las cosas propias que los descartemos. Porque si no vemos eso, vamos a querer nosotros aplicar algo, estar queriendo hacer algo por nuestra propia cuenta. Y como queremos nosotros aplicar algunas, nuestras propias cosas, entonces no vamos a poder ver el método de Jesús. Vamos a querer usar otros métodos y no el método de Jesús. Eso es lo malo. Y no importa qué tan buen maestro puede hacer. Incluso si no logro tener las cosas de Jesús, no voy a poder cambiar las cosas importantes. Entonces tenemos que ver la clave de lo que es el entrenamiento de discípulo de Jesús, porque hay una clave allí. Y si no logramos ver eso, vamos a querer usar siempre nuestros propios métodos. Por eso este posgrado de pastores es muy importante. Vendrá un tiempo en el cual vamos a poder experimentar las cosas de Dios en nuestras vidas. Y no es ver las cosas del hombre, sino las cosas de Dios. Amén. Amén. Por eso no podemos perder esa palabra el día de hoy, esa palabra de echar raíces. Talente no es un problema diferente, esto de los talentos. Talente no es un problema diferente, esto de los talentos. Talente no es un problema diferente, esto de los talentos. Talente no es un talento que recibamos, podemos rápidamente invertirlo, negociarlo. Amén. Pero hay algo que el Señor Jesús le dijo a la persona que no negoció el talento. Estaba haciendo algo muy mal. Estaba haciendo algo muy mal. Le dijo siervo inútil. Lo que lo que quiere decir es entonces. Que él es el rey de reyes. Él es el rey de reyes y nos está dando todo esto Y aún entendiendo que él es el rey de reyes Y nosotros no nos damos cuenta Eso es lo peor Cuando nosotros éramos pequeños Nuestras madres o nuestros padres Cuando nos portábamos mal Pues sacaban su correa Por decirlo así y nos pegaban duro Claro, hoy en día ya no es así Hoy en día el niño se puede comportar como quiere Y nunca se le pone una mano a ellos En Estados Unidos llega tal punto De que si el niño se quiere quejar con la policía Le puede mandar preso a sus propios padres Hay muchos casos así que se han llevado preso a las madres Porque la madre le ha pegado a su hijo Y con qué excusa por decirlo así Con la excusa de decir que Ah pues la madre le ha pegado al hijo Y no tiene la habilidad O no tiene la capacidad de criar a un hijo Y el hecho de incluso pegar con vara Eso es algo incluso bíblico El señor Jesús incluso estaba hablando acerca de eso Que nos hemos vuelto como malvados ¿Por qué el señor Jesús dice esas palabras? Tenemos que buscar estas claves Estas llaves que Jesús nos da Para no tener fracasos en nuestras vidas No podemos nosotros agarrar esto tan precioso Y pues guardarlo en un escritorio Y pensemos ¿Cuál es el significado? ¿Por qué lo tengo que guardar o enterrar? Aquí van a entender la respuesta Por la cual uno dice Ah es cierto tengo que cambiar Apenas recibo el mensaje Tengo que rápidamente transmitirlo ¿Por qué lo tengo que dejar de conocer ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano? A sus iglesias Porque si no hacemos eso Entonces lo que viene son los seis estados del no creyente Esto tenemos que enseñarle incluso a los pequeños A los niños Que los niños puedan ver Que este tipo de cosas Se están levantando En la vida de las personas ¿Y tienen que saber Cómo se soluciona este problema? Que fuera de Cristo No hay respuesta ¿Quién es Jesús? Él es aquel que soluciona Todos los problemas del ser humano Él vino como verdadero profeta Sacerdote y rey A ese Jesucristo Tendremos que recibir En nuestro corazón ¿Y cuál es la vida Que él desea que yo tenga? ¿Qué significa realmente Tener Emanuel En nuestras vidas? Esto es lo que deben ustedes Hacerles entender A los miembros de su iglesia Y si esto sucede Pues las personas Empiezan a cambiar Y luego van a poder ver A Cristo Como los pastores Van a estar hablando Hablando tanto de Cristo Entonces no Las personas de afuera No tienen otra opción Más que solamente Ver a Cristo Y empiezan a levantarse Los discípulos De esa manera Porque el pastor Solamente está hablando De Cristo Deben realmente entender Esto Entonces allí el pastor Va a realmente ver Solo Cristo Los discípulos Los discípulos de afuera Van a ver a Cristo Los discípulos Van a todos ver a Cristo Y si eso empieza A tomar realmente El lugar Van a decir Ah ese pastor Realmente es solo Cristo Dios Va a empezar A poder A conectarlos Con las personas Que necesitan Escuchar esto Y si eso es correcto Entonces no hay razón Para preocuparnos O estar preocupados Por el crecimiento De la iglesia Porque eso es La obra de Dios El crecimiento De una iglesia Lo hace Dios Porque es su iglesia No se confundan Pastores Ustedes no son Los que hacen esto Porque Cristo Los está enviando A un lugar Escogido Solamente Viven Los elegidos Viven solamente Con donde Cristo quiere Que vayamos Entonces si eso es cierto Van a poder ver Ah Dios va a decir Realmente Tengo que ir Hacia ese lugar Donde está Miguel ¿Amen? Samuel Samuel ¿Senza Me En Tiene De 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 ¿Van a Realmente Decir ¿Dónde Está Él Ahí Tengo Que Ir Ahí donde está enviando Dios las personas realmente no dicen amén me entendieron bien entendido y vivido acerca de los pastores y los líderes que es lo que deben hacer eso quiero hablar un poco más ustedes tienen que ser realmente solo cristo entonces van a poder realmente ser solo cristo van a levantar discípulos de solo cristo pero eso no intenten hacer un crecimiento o algo así ustedes solamente enfóquense en solo cristo tienen que aunque sea tener el corazón de levantar un discípulo aunque sea un solo discípulo pero tengan un corazón de querer levantarlos sinceramente y si comenzan las obras de cristo comenzarán las obras de Dios realmente al principio de repente no lo comprenderán pero siguen hablando de cristo que aunque haya muchos problemas cristo lo ha solucionado todo que el único que puede solucionar el problema de satanás es cristo el único que puede solucionar el único que puede solucionar todos los problemas del pecado es cristo que habrá muchos problemas pero hay una sola respuesta y esa única sola respuesta es cristo solo cristo solo cristo solo cristo solo cristo 이거 하나가 딱 느껴지면 그 다음에 두 번째 오는 게 있습니다 y cuando tenemos eso viene lo segundo Emanuel es Emanuel Emanuel Emanuel의 의미를 여러분 알아야 됩니다 tienen que saber ustedes el significado de Emanuel Es el poder de Dios que llegamos a una conclusión nosotros. Y si viene eso, pues no hay nadie quien pueda detenernos. Y pues van a venir mucha gente así, que quiere de repente hacernos mal. Y de esa manera, pues van a ver muchas personas así. Y puede haber mucha gente que quiera atacarme también. Pero si es así, tómelo como si fuera simplemente un... como si fuera caca. Y si es así, pues como que lo han pisado y simplemente limpiense. ¿No hace falta estar uno molesto o resentido por cosas así? Con ese corazón de simplemente estar herido cada momento por causa de las personas no podemos conquistar el mundo. Por eso no, ustedes no hagan una vida de fe basada en las personas. Hay mucha gente así en el mundo. Y Dios que hace solamente está esperando que nosotros reaccionemos. El Señor Jesús quiere que nosotros realmente reaccionemos. Tenemos que realmente cambiar nuestro recipiente. Me he dado cuenta que tengo que realmente preparar mi recipiente para salvar Latinoamérica. Tengo que salvar a México y Latinoamérica. Tengo que salvar a México y Latinoamérica. Tengo que salvar a México y Latinoamérica. Tengo que poner todo el mundo en mi corazón. Tengo que salvar a México y Latinoamérica. Tengo que salvar a México y Latinoamérica. Y con quienes puedo hacer eso? Con ustedes. Muchos pastores y líderes se están levantando ahora para poder hacer este entrenamiento juntos Estoy realmente preparando entrenamientos especiales para los jóvenes Hay muchos hijos de pastores que están muy preparados A pesar de que no sean hijos de pastores hay muchos jóvenes preparados Por eso estoy viendo esto tomando la lista de sus nombres para poder administrarlo bien En México, Latinoamérica hay mucha gente muy bien preparada Mejor que incluso los países de potencia mundial Pero en su vida de fe hay muchos que están pereciendo Y piensan que por el contrario es una bendición vivir bajo pobreza Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es individualmente preparar sus recipientes El resto de Dios se va a encargar y nos va a respaldar No puede haber ese tipo de corrupción en los pastores No pueden estar viviendo como si estuvieran siempre como esclavizados Por eso tenemos que realmente orar Que aunque yo pueda carecer Señor, igual quiero ser usado por ti Entonces, no ser así una persona que va a ser en constante miedo, temor Y ser personas temerosas de Dios Hagan su oración Que Dios realmente los usa Sean ustedes personas usables O sea, que sea Dios quien los está usando a ustedes Por eso ahora sí, Dios realmente los va a bendecir a ustedes Es decir, levántate y resplandece Y seremos personas que vienen de lejos Y son deseados, personas deseadas como dicen Isaías Yo realmente estoy sintiendo eso últimamente, continuamente Acerca de cómo ser vistos como las hijas de Dios Hay muchos hijos e hijas en toda Latinoamérica Eso es algo grandioso Hay mucha gente que a veces me invita Yo sinceramente no voy a esos lugares grandes Claro, hay un lugar donde se reúne mucha gente Pero lo que yo estoy viendo es toda Latinoamérica El mundo entero Nosotros tenemos que ser cientos de miles de personas Conjuntamente con los pastores Tenemos que levantar un ejército para conquistar el mundo Les digo una cosa más y terminamos este horario Hay algo por lo cual estoy orando desde hace unos días Tenemos que tener un sistema de tener un ejército espiritual Así como dijo el apóstol Pablo De poder ser esos soldados de Cristo El apóstol Pablo lo dijo así De poder ser buenos soldados de Cristo Eso es lo que me puse a pensar Entonces es cierto, eso debo hacer Tengo que levantar a los soldados de los soldados de Cristo En contra de Satanás Tengo que levantar a los que van a hacer esta batalla Al igual que las mujeres que hacen una obra tremenda Tengo que levantar comandantes en cada región Para poder esperar el mandato y cumplir el mandato de Cristo Tenemos que seguir moviéndonos Siguiendo el mandato de Cristo Por eso los pastores yo los respeto mucho Los amo mucho Ahora tenemos que gozar de Emmanuel Y levantar a los soldados Como en los últimos tiempos del apocalipsis Tenemos que levantar ese ejército Ese ejército que realmente tiene la fuerza de Cristo Levantarnos con esa fuerza de poder conquistar a la tierra Como el ejército de Cristo Les pido otra vez un favor No pierdan esta palabra ¿Cómo puedo aplicarlo? Eso véanlo en sus iglesias Así como los tantos de los niños hasta los más grandes Tienen que saber cómo aplicarlo en sus propias iglesias Eso es la obra de la recreación Tengo que tener esta nueva fuente de poder De poder dirigirme con este nuevo diseño Amén Este es el mensaje para el día de hoy Amén Hoy vamos a tomar esta foto de asistencia ahora Todos 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 pongan su rostro por favor Sí Aquí en la parte de atrás Hoy en la parte de atrás Sí. ¡Ellen, ¿qué politique? ¿Ellen? Eh? ¡No te quero, señoras darnos. ¿Dónde vas it? y son chingin o no es ya dos de su de tu buen te peyja el gol da m l seo por el que maryan ya sí ya sí y es que me cance de franciezco amado vida no 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 jesca pati erme uno dos tres samuel good es leo 예 예 예 예 예 예 예 예 예 뭐 어 사는가 찍었고 방학 기간 동안에는 참을 되기 전에는 계속 1시간만 강의를 하도록 하고 Vamos a estar haciendo los mensajes que son por dos horas Así que sigamos, digo, una hora por los días jueves Y ya cuando terminen las vacaciones vamos a estar haciendo dos horas Vamos a tomar el tiempo de fórum ahora ¿Quién desea hacer fórum? ¿Quién desea hacer fórum? ¿Quién desea hacer fórum? ¿Quién desea hacer fórum? ¿Cualquiera lo puede hacer? Amén, pastor Lo voy a hacer fórum Bueno Una de las cosas Sí Una de las cosas que más tocó mi corazón en la enseñanza de hoy Fue la importancia de recibir el mensaje Vivirlo y también llevarlo al campo Porque muchas veces nosotros estamos recibiendo el mensaje Pero no vamos al campo y venimos a ser como Aquella persona que enterró el talento y no sirvió de nada Y fue reprobado por su señor En este caso nuestro señor Jesucristo Entonces es importante que nosotros que recibimos el mensaje Que somos entrenados en el discipulado del señor Jesús En el método de Cristo Salgamos al campo lo más pronto posible Porque es una necesidad, es una urgencia, es una emergencia Llevar el método de Cristo al campo El discipulado del señor De esta manera seremos buenos administradores de la gracia del señor Entendiendo que habrá Entendiendo que habrá algunos que reciban el mensaje Y hagan lo mismo Y otros que simplemente Dicen que ya es algo que ellos saben que manejan Y no lo replican Entonces, por ejemplo En mi caso Yo he tenido la experiencia De haber compartido ya varios entrenamientos De haber dado algunos entrenamientos Acá en Colombia, en Venezuela Y he tenido la oportunidad de ver Cómo algunos pastores A quien les he dado el entrenamiento Lo escuchan Durante tres días Y nunca más Sé de ellos No Nos hacen un seguimiento de la enseñanza Y no desean nutrición Simplemente Lo dejaron pasar Pero he tenido la oportunidad Y la experiencia de ver personas Que han recibido los entrenamientos Y hoy están En el campo Dando enseñanza En el caso de Táchira Donde estuve dando allí En el caso de El estado Monagas Allá en Venezuela Y otros hermanos Acá en Montería, Colombia Entonces Evidentemente Algunos No Tomarán el talento El mensaje Y lo llevarán al campo Pero otros sí No debemos desanimarnos Sino que debemos Hablar de solo Cristo Para que el que me esté escuchando No tenga otra opción Que seguir A solamente a Cristo De esta manera También recibir A Emmanuel Es una emergencia Salir al campo A dar los talentos Le doy gracias al Señor Porque yo he recibido El mensaje De Pastor Pablo Lee Es impresionante Cada vez que yo escucho Los mensajes Que Pastor Pablo Lee Está dando Especialmente Cuando lo escucho En persona Y él siempre nos da Los mismos mensajes Pero en cada mensaje Yo recibo Respuestas diferentes Aunque él no esté Dando el mismo mensaje He recibido Respuestas diferentes Y eso hace ver Que el mensaje Es un mensaje Vivo Es un mensaje Epicaz Le doy gracias al Señor Porque he visto En el campo Muchas personas Que aman el mensaje Y lo están Y lo están llevando Al campo Me alegro mucho Con los hermanos En varias partes De Latinoamérica Acá también El hermano Eber La hermana Patti Y otros hermanos más Están llevando En el campo Los que han recibido En el foro de hoy Este es lo que quería Compartir La importancia De llevar el mensaje Al campo De escucharlo No importa que Parezca que sea repetitivo Pero no es así El Espíritu Santo Siempre se mueve Que Dios les bendiga Amén Amén Hoy 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 보면서 목사님한테 감사하고 이 talent을 이 복음을 현장에서 선포해야 됩니다. 감사합니다. 또 누가 alguien más? Yo, pastor. Buenas noches para todos. Yo también quiero compartir mi foro. Ok, pastor Ovidio y luego pastora Marisela. Bueno, gracias. Gracias, pastor. Adelante. Dios les bendiga, aquí es de Colombia. Bueno, hoy quiero compartir sobre lo que habló el pastor Lee. Utilizamos la cita de 25, versículo 14 al 18. Allí nos habla de la parábola de los talentos. Entonces nos dice que había tres personajes, uno recibe cinco talentos, otro recibe dos talentos y el último recibe un talento. Los primeros dos que hicieron, negociaron, invirtieron y lo multiplicaron. Pero uno de ellos, ¿qué hizo? Lo escondió y lo enterró. Entonces el mensaje central, uno de los mensajes centrales en esta, en este tiempo que tuvimos, es que no debemos coger los entrenamientos, las capacitaciones que estamos recibiendo de parte de este ministerio y enterrarlos. Eso no lo debemos hacer porque la Biblia dice que este siervo que enterró el talento es el siervo malo, el siervo negligente. Pero el siervo bueno y fiel coge todo lo que está siendo transmitido en estos entrenamientos y lo multiplica. Lo comparte con otros pastores, lo comparte con otras iglesias, lo comparte con los discípulos, con los líderes y también se nos hablaba de una renovación total de la mente. Debemos cambiar la forma en que veníamos predicando, la forma en que veníamos enseñando y hablar de Cristo. Que el pueblo pueda ver a Cristo en el mensaje, que puedan ver a Emanuel en cada uno de nosotros. La visión que el Señor le ha dado al pastor Pablo Lee tiene que ver con Latinoamérica, pero no solo Latinoamérica, sino el mundo entero. Y usted y yo estamos dentro de esa visión. Dios quiere usarnos. Usted y yo somos los instrumentos de Dios para este tiempo, para que muchos conozcan a Cristo. No es una tarea fácil, pero la fuerza de Cristo está con nosotros. Así que también era una palabra de ánimo, de aliento y también una palabra de exhortación a despertar. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? ¿Dónde se está yendo ese conocimiento? ¿A quién se lo estamos transmitiendo? ¿A quién estamos levantando como discípulos? Tenemos que dejar una huella, tenemos que dejar un legado y Dios nos anima a través del pastor Lee a que este movimiento siga desplazándose a diferentes partes de Latinoamérica, pero que comience primeramente con las iglesias que el Señor nos está permitiendo pastorear con los discípulos que Él ha puesto a nuestro cargo para guiarlos y entrenarlos. Bueno, eso es lo que quiero compartir en el foro. Dios les bendiga y les guarde. Un saludo desde Colombia. Amén, gracias por todo el video. Yo, hoy en el Entonces, hoy en el doctor de la diosa, Dios te darles de este ministerio a la otra diversidad. De hecho, para que Dios los ayude a la otra diversidad. Y de este ser Indo creado. Y para la doctora del hospital, Our novio es el pastor, hay eso ya debo 다른 cosa 아니라 우리 집중을 제자의 써야 됩니다 아 그래서 아 먼저 먼저 우리 교회에서 이 복음을 전달해야 되고 아 우리 교회에만 아니라 아 천 천 나미에서 그 전 세계에서 이 복음을 아 회복해야 됩니다 그래서 우리 먼저 이 교회에서 이 복음을 전달해야 되고 그리고 아 이렇게 다른 교회에서 다른 지역에서 이런 크리스토의 꾼인 처럼 세워야 됩니다 감사합니다 나 mildumber oxide 아 produced 아직은 저도 또죠 지밀다른 powerful 오 고 concluir un poco lo que el pastor Lee hoy nos ha enseñado y es que nosotros como pastores debemos entender el papel tan importante que el Señor nos ha dado. Concentrémonos en echar raíces, pero que esas raíces estén bien arraigadas, bien cimentadas en Cristo. El Señor Jesús quiere que nosotros tengamos la fuerza necesaria para hacer su obra. Si nosotros como pastores no tenemos raíces fuertes, que cuando venga el viento no nos desborone, no nos derribe, no podremos hacer la obra del Señor. Realmente eso ha sido lo que más hoy me ha llamado la atención. Entendamos que aunque el mensaje sea repetitivo, de pronto en las clases, en los entrenamientos, cada vez que el escuchamos, el Señor nos habla y nos fortalece y nos guía en la labor que tenemos como pastores y como discípulos de él en esta tierra. Que el Señor les bendiga. Yo formato? Pues les ayantar, ya ni El ici pautilidad Ahora diría que el á wenn quiero Qualquer El y 훈련을 받아야 되고 면 받고 거 홀련 만 아니라 아 목사님 말씀처럼 이 다른 제자를 세워야 되고 다른 목사님 하고 이 잎 이 복음을 전달해야 되고 아 그리고 이 비성 교사님한테 아주 감사하고 계속 이 훈련을 아 우리가 우리한테 계속 주고 있으니깐 아주 감사 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle unos anuncios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también luego ya les hablaré acerca de algún tipo de anuncio especial que haya concerniente a los entrenamientos que estaremos teniendo. Gracias. Vamos a ayudarlos con lo que es comida y alojamiento. Así que ustedes solamente preocupense por el venir. Y luego también tenemos el entrenamiento de líderes que le dije que va a ser en la época de abril. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bendiciones. Bendiciones, Pastor Raúl. Bendiciones a todos. Es que me pareció escuchar que dijiste que había un costo que pagar por el tercer semestre del posgrado. Ah, sí. Sí, sí. En cuanto al tercer semestre. No tenía conocimiento y pues de pronto hay muchos invitados que tampoco lo tienen. Si nos cuentas, por favor, agradecemos mucho. Sí, cada semestre. Habíamos platicado desde un principio con el Moxani, Pablo Lin. Cada semestre va a tener un costo de 15 dólares. Son 300 pesos mexicanos. 15 dólares a la paridad de la moneda de ustedes también. Por supuesto, ustedes la van a pagar con el con el pastor Andrés Duarte. A él le van a hacer el depósito y él ya se va a encargar de entregar esa economía en su momento, en su oportunidad, con nuestro visionero Pablo. Este es el costo general para cada semestralidad. Pastor, esta tarde me hacían otra pregunta cuando hicimos la invitación y es si un estudiante toma el entrenamiento y puede ingresar a este tercer año sin ningún problema. Sí, sí, no hay. Si no tenemos ahorita otra instrucción de parte del pastor Pablo y el cupo es aparte que es el invitado, puede entrar cualquier persona. Si hay alguna persona que no pueda pagar, por ejemplo, su semestralidad, lo puede hacer en cualquier momento, pero si no la puede pagar de principio, lo puede hacer en cualquier momento, pero si no la puede pagar definitivamente, por favor, que pueda comentarlo. Porque incluso el pastor Pablo no quiere que el asunto de economía sea un problema o represente un no puedo, sino que no se vea en la imposibilidad. Si tiene el deseo, las ganas de estudiar verdaderamente, pero si estamos pidiendo, como les decía en los WhatsApps, mucha seriedad al respecto de que estén asistiendo a sus clases, de que estén aprovechando verdaderamente sus clases. Así es que sí, si hay apertura. Sí, está muy bien. Y bueno, todos los formatos que se deben de llenar, igual ya se los mandé a WhatsApp, por favor, porque eso es muy importante que lo tenga la hija de nuestro pastor Pablo, porque ella es la que va llevando todo ese registro de estudiantes. Yo les mandé ya la papelería ahí en sus grupos de WhatsApp, por favor, este, abran sus, sus, ¿cómo se llama? Sus, sus archivos, pues, que les envíen para que sean tan amables de enviarnos la información en cuanto puedan sean tan amables. Gracias. Adelante, Pastor Pablo. Gracias, Amida. El Pastor Pablo me pide que comente acerca de los muchachos que vienen como extranjeros, solo se encargan de pagar sus vuelos, pero el hospedaje y alimentación no, no pagarían absolutamente nada. Entonces, les dejo ese dato ahí, por favor. Un gusto saludarles. Bendiciones. ¿Qué? 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 Dígalo, mi hermano. Ya te llamo, ya te llamo, pero acá vemos que eso te llamo. Ah, listo. Ahorita voy a comenzar. Si quieres llámame después del culto, que voy a comenzar el culto. Ah, bueno. Te llamo como a las diez. Listo, listo. Ok, ya. Todos juntos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Adiós, pastores. Bendiciones. Adiós a todos. Bendiciones. Anamén, Anamén, pastor. ¿Eres? ¿Ose, Daniel? ¿Pastor? ¿Qué van a pasar? ¿Eres? Ok. ¿Ose, Daniel? Pastor. Hermaín. Dios, un abrazo. Un abrazo. Amén. Muy bien, José Daniel. Bendiciones. Valencia, Venezuela. Amén. Relato. Dios, bendiciones. Adiós. Bendiciones, Pastor Daniel. Abrazo. Amén. Ángelica. Bendiciones, Pastor Li. Abrazo. Aleluya. Abram. Amén. Dios, bendiga mucho. Abrazo. Bendiciones, Pastor Daniel. Felicidades, Pastor Francisco Mati Saca la armónica, Marisol Mati Felicidades, Pastor Adiós 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 Orlando Ana Rosa Ahí me presta una hermana Bendiciones Pastor Link Reymond Reymond Gracias por la clase Pastor Link Reymond Lo escuchas Pastor Link Reymond Reymond Lo escuchas, lo escuchas Pastor Link Orlando Amén Ana Rosa Amén Amén Amén, Amén, Amén Pastor, Dios le bendiga Bien, bien Gracias a Dios Bendiciones Pastor Saludos Pastor Lupita Saludos Siga tocando la armónica Siga tocando la armónica Siga tocando, Pastor Casa de Dios Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo En él hay salvación Dios les bendiga Les dejo Cuídense mucho Bendiciones a todos Bendiciones a todos Pero continúe con la armónica Siga tocando la Siga tocando la�리 Continuando Él se siente Aleluya, un aplauso Feliz noche mis hermanos Una feliz noche Un abrazo Desde Desde Las cordilleras Las cordilleras del Tolima Antes Son las guerrilleras Son las guerrilleras Hoy, total evangelio Solo Cristo Solo Cristo Que la Colombia sea para Cristo Amén Amén Desde Valencia, Venezuela Aleluya Amén Pronto nos veremos hermano Amén mi hermano Un abrazo Un abrazo Bendiciones Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Saludos Saludos Compañeros y amigos Dios me los bendiga los quiero a todos los quiero a todos los quiero abrazos pastor Daniel un abrazo allá hasta donde estás pastor Abilio a todos a todo el equipo nos vemos pronto amén nos vemos amén amén amén